Consigo una eliminación con el arma final para ganar Vale Bueno, bueno, no sé cómo se va, cómo se juega esto, pero bueno, ahora lo veremos, amigos Vale, oló, oló, madre mía, madre mía, madre mía Vale No, ¿dónde está, tío? Ah, vale, que me está disparando solo esto, ¿por qué me dispara solo, tío? Eh, me dispara solo, bro Me está disparando solo Mátame, mátame ya, porque Vale Chavales, me estaba disparando solo el arma, tío No sé qué le pasa a mi mando, mi mando se ha reventado ya, o sea, tengo que Ah, vale, vale, voy cambiando de arma Vale, vale, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo Le sigue de cerca con dos Vale, vale, voy tercero, vale, entiendo, entiendo, entiendo Loco, me dispara esto solo, tío Chavales, ¿es el Fortnite que está bugeado o es mi mando que está reventado, tío? ¿Y lo has visto? ¿Qué pasa? Es mi mando que está reventado, en serio, tío, mira Chavales, ¿alguien me puede explicar por qué dispara solo? O sea, no, en serio, ¿alguien me lo puede explicar, por favor? Es que no Es que no lo entiendo Es el mando Jope, tío, en serio No me digas eso, que no tengo otro mando aquí No me digas que es el mando, tío Por Dios Me cago un poco en mi pared El pavo este no sabe ni dónde está, macho Vale, culo Bueno, vamos segundos Es el mando, ya, ya, ya No, no, si es el mando Es cuando le doy a correr para adelante Se me dispara solo, tío Y me cago en mi pared porque no tengo más mandos aquí O sea Madre mía es la mierda, eh Mira, ahora me va bien No Me ha disparado antes, eh Es que mira, si le doy para adelante a correr Me ha dicho que me dispara solo, tío ¿Qué pasa? Porque me dispara solo Pero parece que ya va mejor, ¿no? Ya no dispara tantas veces Es cuando No le doy muchas veces para adelante Es raro, la verdad A ver, chavales Espérate porque No, tengo que centrarme en alguien que esté allí Buah, es complicado matar con esta mierda, eh ¡Eh! No lo he matado Me cago en mi pared, en serio Ah, con tuyo es verdad que se puede construir No me acordaba ya de esto Vale, ya parece que me va mejor el mando Lo que pasa es que se me había bugeado completamente el mando, tío Bueno, bugeado, no Es que el mando ya realmente Oye, el modo está guay, eh ¡Ay! El modo está guapo, tío Lo que le pasa a mi mando es que Se me ha caído ya 20.000 veces Y lo tengo un poco reventado, tío Así que Tengo Tengo que cambiarlo, tío Hoy me compro otro Tal cual Ojo, 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 ojo Hasta luego, my friend Nada, me dispara solo, tío Es la mierda, tío Me dispara solo, tío Le he dado un toquecillo a ver Y yo, qué mierda, tío Es que, claro, jugar a Fortnite con el mando Disparando de solo, pues bueno No, no hay ningún bugeo en Fortnite Ni nada de eso, ¿no? ¿Quién cojones? ¿Quién eres, tío? Es que eres muy pesado, bro Vale, la ballesta realmente ¿Es el mando o tu configuración? No, no Ah, vale Dale ajustes Salte y va bien Vamos a ver Vale, chavales Eh, eh, voy primero Voy primero con uno, ¿eh? Sí, sí, voy primero Ahora mismo Mira, pues parece que ahora no me dispara, ¿eh? Sí, sí, parece que ahora me va bien Vale, tío Se ha matado el pavo, este Vale, vale Lo tengo casi muerto, ¿eh? Vamos Es mi primera partida Que este modo, ¿eh? Quiero que Quiero que lo tengáis en cuenta No sé ni qué arma es esta Vale Sí, sí, ya me va bien, creo, ¿eh? Sí, sí, chavales Ya no me disparas, si os fijáis Vamos a ver, tiraco Voy primero, ¿eh? No, no, no Ahora voy segundo Mierda Oye, qué guapo el modo En serio GG para el modo, ¿eh? Está muy guapo, tío Siempre me han encantado los juegos de armas de Call of Duty Así que Que metan esto, está muy guay No, bro Oh, shit Ay No hay sonido ¿Qué? Tiene que haber sonido, tío Vale, chavales Hemos dejado este súper tocado Joder Me tarda media vida en desaparecer, ¿eh? Vale, vamos a por este ¡Eh, bro! Bueno, está bien, está bien, está bien Me pongo primero, me pongo primero Me flipa el modo La verdad es que me flipa, tío Me flipa el modo, pero fuertemente De verdad lo digo, ¿eh? Uy, a matar ahora con el Franco Verás tú, ¿eh? O sea, nos podemos llevar aquí Vale, a por este voy A por este voy de una Nos podemos llevar la vida, tío Era ese el primero, ¿verdad? Creo que era ese el primero, amigos Sí Y son siempre las mismas armas, supongo, ¿no? O va cambiando Ya, si va cambiando Sea la caña, ¿eh? Pero supongo que serán las mismas armas siempre Pero si no Es una locura ¡Hola, hola! Vamos, chavales, bien No sé ni qué es esto, tío ¡Oh! ¡Qué pena! Ese era el primero, ese era el primero, ese era el primero Ese era el primero La madre que lo parió Ese era el primero, tío La madre que lo parió Bienvenidos a Pandora Escudos activados viajeros ¿Qué? No entiendo qué es esto No entiendo qué es esto La verdad Lo acaba de matar a pico, tío Lo acaba de humillar Vale Uy Me pongo primero, chavales Me pongo primero Tengo el segundo pegado, ¿eh? Tengo el segundo pegadísimo, tío Pero bueno Me he quitado ahí dos armas Que eran bastante difíciles ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Nada Con esto no le puedo dar, tío No ve a nadie, tío Vale, aquí Aquí arribita A ver Oh, chavales Que voy primero, ¿eh? En cabeza Con tres armas de diferencia, chaval Flipo, vale Me tengo que acercar, ¿eh? Nada Hola, tío Venga ya, hombre Ah, ya está Easy, amigos Bastante easy, la verdad Hola Ah, vale Es que va cambiando la zona Donde se juega Tío, está muy guapo, tío La verdad es que me flipa Vámonos Claro Lo que no me gusta mucho Es que son todo el tiempo Las mismas armas Ya sería un pepinazo Si en cada partida Las armas fueran cambiando ¿Sabes? Eso sí sería un pepinazo Gordo, tío Pero bueno No se puede pedir Todo en esta vida, amigos Y ve que aquí, ¿eh? Loco En serio Que nadie De verdad, tío Loco Lo que estoy flipando, tío Vale 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 Se cayó Vale El que toca la montaña Se muere, hermano Es como Es mágico No Le he metido El snipazo, tío Le he metido El snipazo De verdad, tío Se lo he metido Se lo he metido Os lo prometo, tío Me cago en mi pare, tío Se lo he metido, tío Se lo he metido Me cago en todo ya Qué rabia Vale Vale Es que la montaña Es súper clave, tío A mí me flipa No Es complicado, ¿eh? Es complicado Verás tú con el sniper Eche para matar Hay un tío que va por delante mí, ¿eh? Que ya ha matado con el sniper Es que en los snipers Yo me acuerdo Que en Call of Duty También te quedabas muy pillado, tío Hay que tener ahí Un poquito de suerte, tío Véntete ya por este Que va con la pipa Venga ya, tío Venga ya, tío Es que claro Estos modos Estos modos Necesitan un poquito de suerte Si no El primero me saca Una distancia Que da miedo Vale El comienzo de la partida Ha sido brutal, ¿eh? Vale ¡Ay! Súper tocado, tío Súper tocadito Qué pena, tío Yo es que quiero ir a la montaña, tío La montaña me flipa O sea Me parece súper guay esta zona Vale ¡Vamos, vamos! Lo he matado, lo he matado, lo he matado Me he quitado esa arma del miedo Que era complicado Eh, sí que es verdad Que me gustaría Que cada vez que matas a alguien Te subiera la vida, ¿sabes? Eso sí que estaría muy guapo, tío Pero bueno Si lo han hecho así ¿Loco? Vale Mira, bro Voy a por ti, ¿sabes? Me matará Verás tú que me mata, tío No me lo puedo creer Venga ya Venga ya Venga ya Lo he tenido que dejar Tres de vida, vamos Uy, el primero La paliza que me está metiendo, eh ¿Y qué voy? ¿Segundo? Sí, voy segundo Pero es que el primero es buenísimo El primero es El Mega Pro Atacar por aquí Loco No sé ni qué arma es, tío Joder El primero es muy bueno Me llevo una distancia que me revienta Eh, bro Eh Vamos Bien A dormir ¿Cómo me he ido a dormir en un momento, eh, chavales? ¿Cómo me he ido a dormir? Y en un momento Bro Es que no No debo de construir, tío En plan Este modo es más De acción-racción ¿Sabes? Vale Lo malo es que aquí Hay veces que hay gente Y otras veces que Ha venido el que me he matado antes Con todo el rencor Loco, es que ni nadie, tío Oh, shit No me mate, no me mate Vale Hop Vale Se ha matado Paco Vale Ay Vale, 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 vale Vale, pero el primero me sigue sacando distancia, tío Vaya máquina Vaya máquina del mundillo, eh Verás, te voy a matar yo a alguien con esto Verás, te voy a matar yo a alguien con esto Me cago en todo, eh El sniper No, ya tiene la última arma El último me cago en su paz Ah, no, no, no No, no, qué cojones Todavía no Loco, no te puedo creer de verdad Tío, cómo no le puedo dar, tío Cómo no le puedo dar, por dios Falsísimo, eh Falsísimo Esto me vale también Ah, vale, me vale, me vale Vamos Vale, tengo uno, el primero Vale, iba con el fusil de caza No sabía que con el picazo podíamos matar Vale, vale, eso me gusta Lo tenemos en la siguiente arma Voy a ver, vale, aquí hay un tío Se tira Tengo un papo detrás Oh, shit Ah Ah, oh, shit Empate por la primera posición Hombre, es que este arma Este arma ha tocado todo el huevo, eh Y la siguiente Mirad, mirad, tú la siguiente Vaya, vaya arma, chavales El problema que veo es ese, tío Que las armas son siempre iguales Y lo que me molaría sería Que fueran cambiando las armas, ¿sabes? Hola, hola, hola Me están dando en el aire, tío Pero me ha disparado solo el mando, eh Me está disparando solo el mando Me ha disparado solo el mando, tío ¡Eh! Esta la palanca un poco reventa, chavales En tres horitas me voy a comprar un mando Tal cual Literalmente Un momentito ¡Vamos! No, 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 no ¡Holo! Vale Vale, chavales Eh, me sale el de hecho del hit marker ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué hacía? Sí, tío ¿Qué hacía el loco? Vale, he hecho cuatro de vida Ostras, el tiraco que me acaban de meter Vale, el otro va Ah, no, no, no Voy ganando de dos, eh O de tres Sí, sí En cabeza con dos de distancia Vale, vale, vale Vale, me cae la pipa Esta pipa dentro Mira, estos dos van a estar súper toca Cuando se maten el uno al otro Ahí está Y ojo ¿Te imaginas, tío? Y yo, no puede ser que haya jugado dos partidas Este mod y haya ganado las dos Es que no me lo estoy queriendo, la verdad